Y bueno, los estamos recibiendo el día de hoy para contarles más o menos lo que son las actividades que vamos a tener. Esta semana, a partir de mañana, va a haber un campamento para niños, a base de lo que viene a ser la parte botánica, que ese tipo de actividades van a poder acceder a la información en Arboretum Lusicho Oficial, en la página del Instagram y Facebook. Y en esta semana también vamos a contar con lo que es música en vivo, el jueves, jazz y candombe, CIS, la cofradía, 17.30 horas, y luego el día sábado, 17.30 horas también, toca el dúo Son de Sierra. Además, en la parte de arriba, en el Salón Don Antonio, están expuestas las obras de arte de Nati Rizo, que están abiertos en horario de parque. El campamento botánico es referido para niños y el resto de las actividades es para todo público. Bien, y si alguna actividad de estas tiene costo, la encontramos en la página. Exactamente. Algunas son gratuitas y otras no. Exacto, todo lo que viene a ser música en vivo es gratuito, va a todo público, y la actividad de campamento, por ejemplo, tiene costo, que se comunican con Laura, que aparece el número específico en el flyer en el Instagram. Contamos con tres senderos que van a poder acceder hasta lo que es el primer mirador, que es la Glorieta, que están a 350 metros de la entrada. Luego de ahí van a poder acceder a lo que es el camino de Ivana, que es a la derecha del parque apenas ingresan, y luego está habilitado lo que es el bosque profundo, a mano izquierda, ingresando por el primer sendero.